En esta ocasión les voy a hablar de UMO Finance, yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les comparto desde un inicio que es una plataforma de alto riesgo que me recuerda a tales como lo fue en su tiempo FT Group y Helios Trade bueno y también gente comenta, no estoy 100% seguro, pero que se pareció a la de Tesla bueno, veamos de que se trata esta plataforma de inversión aquí se habla de por qué elegirlos, pues se habla del programa de afiliados seguridad de compañía, depósito, seguridad del depósito, expertos y responsabilidad tenemos riqueza de experiencia de trading en valores internacionales nuestro acercamiento responsable para trabajar nos permite cooperar con inversores para incrementar su capital sin riesgo nuestros redes garantizan ganancias regulares, posibilidades, pagos rápidamente, el mejor trading, términos de uso bueno, honestamente pues es irrelevante esta información porque no muestran la actividad económica siempre se deben de fijar en eso, más allá de que tengan registro legal en algún país o a caras visiles, como es este caso hay cosas más importantes, les digo, siempre si dicen que hacen trading, pues deben de demostrar las evidencias y siempre existen recuerden que si son en mercados como Forex, pues se puede usar lo que es MyFX Book y ahí se puede ver toda la historial de operaciones con el volumen que se mueve por otro lado si hacen criptos, pues en los exchange se guarda un historial de todas las operaciones así que honestamente, pues no hay justificación bueno, soporte técnico pagos rápidos retiro, montón mínimo de retiros términos flexibles interfaz amigable sistema de referidos reuniones y trading bueno 7252 personas inscritas y les voy a decir más o menos cómo van los planes dentro de qué dentro de qué rango bueno, pueden entrar aquí en management si quieren ver las personas que están detrás o supuestamente claro está porque se ven las fotos pero no se ve un historial previo de ellos buscando en internet bueno, creo que siempre es importante ir a este apartado de preguntas frecuentemente respondidas claro toda plataforma de inversión ya saben de alto riesgo pues va a desaparecer inevitablemente hay unas que duran desde horas hasta otras que han durado años esta de acuerdo a lo que estoy viendo tiene potencial de durar meses pero ya saben hay una variable que es imposible de medir que es cuando va a desaparecer o cuando van a decidir cerrar pero o sea les digo es similar a esas que mencioné y duraron varios meses bueno ventajas más de una cuenta a ver que dice tendrías que hacerlo con soporte técnico la compañía considerará tu petición si recibirás retroalimentación de la compañía ok bueno vamos a ver en financiero que sistemas de prueba pueden ser usados bitcoin ethereum litecoin payee y perfect money que divisa es usada por inversión ofrece programas en dólares bitcoin y ethereum por ejemplo si usas bitcoin todas las demás inversiones están progresando en esta misma divisa cuando decidas usar alguna otra cartera electrónica las inversiones serán efectuadas en la divisa correspondiente el monto de depósito creo que lo mínimo es 50 dólares ajá medio ethereum punto según bitcoin si puedes reinvertir la ganancia que depósito de programa elijo bueno se carga alguna comisión por retiro no si puedes usar diferentes sistemas por ejemplo depositar bitcoin y retirar en ethereum es totalmente posible aquí el término de la transferencia de fondos bueno vamos a ver si muestran los mínimos para retiro voy a buscar no no aparece bueno vamos a acceder la cuenta por cierto si a alguien le interesa pues ya conociendo los riesgos que hay pues va a estar el enlace en la descripción bueno aquí están las estadísticas de los socios y inversiones totales que si se fijan pues a que le están dando prioridad obviamente se ve que a invitar gente está pensado de esta forma y bueno estos son los distintos planes en dólares en bitcoin ethereum y autorización trabajan de lunes a viernes les voy a decir las características generales inversión mínima desde 50 hasta un máximo de 750 mil cabe mencionar que la rentabilidad pues va a ir incrementándose de acuerdo al monto que te inviertas yo en mi caso particular les sugiero si alguien desea invertir este es el mejor plan que existe ¿por qué? por la duración y no invertir montos tan altos creo que el segundo nivel que sube la ganancia es a partir de 750 dólares y claro los días van subiendo porque van en este rango de 16 a lo mejor se pasará a 20 entonces definitivamente montos chicos y este plan ya aquí pues de bitcoin son 75 días y este de 190 o 160 también una diferencia así crucial que tiene aquí es que te dan tu depósito inicial al final del periodo de tiempo es decir pasas los 16 días estás ganando el 1.4% y al final de ese periodo te dan tu inversión inicial en los otros si se fijan no pero por los rangos de ganancia están más altos pero bueno básicamente si ustedes deciden invertir esta es la mejor opción definitivamente y bueno este logotipo ya lo conozco mucho pues por el canal casi todas las compañías se registran aquí es como para mostrar un certificado en la página pero honestamente es irrelevante he escuchado que es súper sencillo y con requisitos mínimos o sea en menos de 5 minutos puedes ir ahí y crearte tu registro público así que no te dejes impresionar por esto y bueno no sé qué tanto tiempo lleven ya en esto pero por ejemplo digamos si entras aquí para que veas la interfaz si ya llevas bastante tiempo te va a ser más te va a ser bastante familiar ok me dice que los fondos son insuficientes y aquí es para poner más si se fijan vean esta es la misma interfaz que tenía Helios Trade y es bien similar a la FT Group entonces probablemente sea de los mismos creadores igual les digo es solo especulación o a lo mejor estar usando el mismo proveedor o la misma plantilla podría decirse y bueno básicamente es lo que se puede esperar de esta plataforma es alto riesgo va a desaparecer inevitablemente totalmente imposible determinar el tiempo que va a durar y bueno si ustedes conocen alguna otra plataforma inversión que les interese saber qué esperar honestamente por favor déjenme los enlaces en la descripción y bueno no me queda más que agradecerles por su atención comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto qué van a hacer hoy para mejorar su futuro y y Gracias.